Hoy es un día importante donde volvemos a hacer la acuestación a la Asociación Española contra el Cáncer porque tenemos que seguir apostando por la investigación, lógicamente, para erradicar esta enfermedad y para que tengan todavía más posibilidades de vida los enfermos de cáncer y sobre todo el acompañamiento de todos los servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer que son gratuitos para los enfermos, para las familias, y seguir investigando al mismo tiempo. Esos recursos cuestan mucho dinero y en esta acuestación estoy convencida de que una vez más los cartageneros mostraremos nuestra generosidad y nuestra solidaridad y nuestra apuesta por la investigación para poder ayudar a los enfermos de cáncer a que tengan muchas más posibilidades de vida y de buena calidad de vida después de pasar la enfermedad. En ese sentido quiero anunciarles que ya por fin, porque llevamos un tiempo trabajando tanto con la Asociación Española contra el Cáncer como la Asociación Never Surrender vamos a activar dos instalaciones dentro del Palacio de Deportes, dos espacios dentro del Palacio de Deportes uno con la Asociación Española contra el Cáncer y otro con Never Surrender para acompañar a los enfermos de cáncer una vez que les dan el alta para su recuperación a través de la práctica del deporte. Y fuera del área 2 de salud, fuera del ámbito hospitalario que es como realmente está demostrado que tiene mucho más éxito el resultado de estos programas. Y estamos contentos porque nosotros vamos a equiparlo, vamos a ofrecer todas las mejoras dentro de esos espacios que ya se han visto con los profesionales de ambas asociaciones. El programa se llama en concreto con la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con el área 2 del SMS, con el Hospital de Santa Lucía y el Hospital del Rosel se llama Activa Suma, pero además de la Activa Suma con la Asociación Española contra el Cáncer nosotros vamos a hacer un acuerdo con Never Surrender para que haya dos espacios para acompañar a los enfermos de cáncer una vez que les dan el alta hospitalaria para seguir su recuperación a través de la actividad física y del deporte. ¡Gracias!